Gracias al profesor Félix por hablarnos sobre este modelo Brasil Test Tiempos. La verdad es que nos resulta de la mayor importancia y muy ilustrativo conocer las experiencias que ya se han ido dando en la región y en el mundo. Y hay sin duda algunos modelos, enfoques y escuelas que es muy importante que sepamos que se han ido dando en el mundo. Yo quiero invitar para tener su exposición al doctor Eduardo Bairi, que es presidente de la Red de Escenarios y Estrategia en América Latina y es miembro del Comité de Planificación, que es la más primera acerca de la perspectiva en el planeamiento estratégico moderno. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su paciencia. Ser el último conferencista tiene una ventaja y un desafío. La ventaja es que la mayoría de las cosas se han dicho, así que puedo ser muy breve. Y el desafío es cómo hago para que no se me vayan dentro de cinco minutos. Así que voy a tratar de ser más o menos entretenido. Como decimos coloquialmente en mi país, quiero empezar con avisos parroquiales. Y así les comento algunas cosas. Lo primero es agradecer profundamente a CEPLAN la oportunidad de participar en este evento y de compartir este lugar con las personalidades que me han precedido. Realmente me honran y me agrada mucho. El segundo mensaje, muy breve pero muy sentido, es felicitar a CEPLAN por tener ya, a CEPLAN y a Perú, la Directiva Nacional de Planeamiento Estratégico. Al presidente de CEPLAN, un aplauso. Y lo tercero que quiero decir es algo bastante íntimo que es agradecerle a CEPLAN y a Perú haberme honrado inmerecidamente en haberme abierto a la posibilidad de colaborar con CEPLAN y con Perú en la redacción de la Directiva Nacional y en el desarrollo del Sistema de Planeamiento Estratégico de Perú. Para mí es uno de los eventos más interesantes de mi vida. Así que muchas gracias también. Un cuarto y último aviso parroquial y empiezo con la conferencia para ser muy breve. Es muy probable que a partir de estos eventos y que tome estado público la Directiva Nacional de Planeamiento Estratégico en Perú, muchos peruanos y peruanas empiecen a buscar bibliografía, a referenciarse, a tratar de ver ejemplos, a buscar en Internet, en Wikipedia, por todos lados. Permítanme que les diga que no pierdan tiempo. No van a encontrar nada. Lo que está haciendo Perú es una innovación gigantesca, es un desafío absoluto, es un ejemplo para América Latina de poner a nivel estatal, de poner a nivel de una Directiva Nacional de Planeamiento Estratégico para organizar a todo el sector público, ministerios, organizaciones, territorios, bajo un sistema cooperativo, bajo un sistema de consenso, bajo un sistema de equilibrio. Así que el tema no es buscar bibliografía. Tienen una larga tarea, escribir la bibliografía para que el resto de América Latina la lea. Y esto va a ser un tema de experiencia de ustedes. Ahora sí, entonces, un poco más formal, comienzo con mi exposición. Parece que la tecnología anda ahora. Lo primero que quiero marcarles es cuál es el desafío que tenemos hoy a nivel de gobiernos y a nivel de sector privado también, y cuál es la forma de satisfacerlo. El verdadero desafío desde el punto de vista estratégico lo podemos centrar en dos términos. Gestión de riesgos y prevención. Y esto es, como lo vamos a ver enseguida, un cambio cultural. No tenemos que dejar la actitud de respuesta, de reacción, permítanme que lo diga, la actitud de bombero apaga incendio, para pasar a anticiparnos. Ahora, nadie puede hacer gestión de riesgos ni prevención si no logra una cosa, que es la anticipación estratégica continua. Y este es el tema fundamental. Nada más que esto. Este es el corazón que tiene como autorizar a todo el pensamiento y los sistemas decisorios públicos y privados. La pregunta es cómo se hace. Hay una herramienta y hay un producto. La herramienta es la prospectiva. Es esta capacidad que nos da esta visión, esta disciplina científica, de poder penetrar en el futuro, de poder tratar de ver qué es lo que puede llegar a ocurrir y cuáles pueden ser sus consecuencias sobre nuestros intereses cuando aún no ocurrió. Y el producto técnico, que también América Latina tiene que dar un salto cualitativo muy importante, es inteligencia estratégica. Nuestros países tienen que empezar a trabajar en una inteligencia estratégica para el mundo privado le podemos llamar competitiva de negocios. Es exactamente igual. De otra manera. Una inteligencia estratégica de anticipación, de real anticipación en el largo plazo. Es decir, que América Latina enfrenta, además de todos los desafíos que nos han mostrado mis antecesores, un desafío concreto en obtener inteligencia estratégica para lo cual la mejor herramienta, no la única, es la prospectiva. Y es todo un proceso de penetración en el futuro. ¿Cuál es la cadena estratégica que tenemos que aprender a manejar? Muy simple. Como decía un antiguo autor estratégico, Klausewitz, es muy fácil, lo cual no significa que sea sencillo. Y esto es una paradoja muy interesante. Lo primero que tenemos que hacer es conocimiento prospectivo. Esto es lo que nos permite, a través de la penetración en el futuro, la anticipación estratégica. Si nosotros obtenemos anticipación estratégica continua, obtenemos uno de los principios estratégicos más valiosos, la libertad de acción. Lo voy a decir en un lenguaje coloquial. Lo voy a decir en un lenguaje coloquial. Podemos imponer las reglas de juego y no estamos expuestos a que otros nos impongan las reglas de juego. Podemos definir nuestro futuro, podemos construir nuestro futuro. Si lo hacemos conocimiento prospectivo, anticipación, libertad de acción, podemos hacer gestión de riesgo o prevención, o ambas. Y entonces vamos a llegar a lo que menos se estudia en nuestras universidades, que es la prevención de conflictos. Quiero hacer un pequeño alto porque este es un capítulo de mi vida que trabajé y sigo trabajando, que es la prevención de conflictos. Toda nuestra biblioteca de negociación, de conciliación, de arbitraje, etc. está hecha para administrar y solucionar conflictos. Yo les haría una apuesta. Lo he hecho a mis estudiantes. Encuéntrenme un capítulo que hable de prevención de conflictos y la cena la pago yo. Hasta ahora jamás pagué ni un café porque no hay ningún capítulo en toda la bibliografía de manejo de conflictos en América Latina que hable de prevención de conflictos. Lo que hacemos es administración y solución de conflictos. Esta es una deuda intelectual que tenemos. Esto requiere un cambio cultural muy profundo. Se ha dicho hoy varias veces. De la reactividad a la proactividad. Es un cambio de conducta estratégica. Dejar de corregir, reparar, reconstruir para comenzar a crear, a prevenir y a construir. En el sector público es un cambio cultural profundo en las formas de actuar de los dirigentes públicos. Especialmente en la dinámica con la cual los dirigentes públicos atienden las necesidades heredadas, las necesidades actuales y las necesidades futuras. Las tres. ¿Cuál es la base fundamental para la mejora continua con esta visión? Dos cosas que a veces decimos muy rápidamente, casi literaria y románticamente, pero que no las aterrizamos. Calidad de vida y bien común. Y creo que si nosotros focalizamos nuestras metas estratégicas en todos los órdenes, a estos dos principios, las cosas van a andar mucho mejor. Y además se necesita, ya ha sido dicho también, no me voy a detener en esto, una cooperación permanente y un diálogo permanente entre el Estado y la sociedad, y la sociedad y el Estado, para poder llevar de manera consensuada y cooperativa todos estos fenómenos. ¿Cómo pensamos habitualmente el futuro? Y después de algo más de casi cuatro décadas de docencia universitaria, quiero decirles que lamentablemente lo he visto, esto incluso en las currículas académicas, de cómo se enseña a pensar en el futuro y a planificar. Mucho conocimiento del pasado, demasiado conocimiento del pasado. No digo que no sea útil, digo que es excesivo. Un FODA, dos FASWOTs para conocer el presente, muy poco conocimiento del futuro, proyección de patrones históricos, las conocidas tendencias o pronósticos, normalmente basados en el pasado. El tema del forecast de los pronósticos hechos por conocedores, por expertos, tiene algunos antecedentes históricos muy interesantes. Y voy a mencionar solo dos. En 1923 el Premio Nobel de Física dijo, es absolutamente imposible de aquí y en el futuro que el ser humano pueda controlar la energía atómica. 22 años después, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Mucho tiempo después, un señor que todavía está vivo y que conocemos, Bill Gates, dijo, con 640 KB, todas las computadoras del mundo para siempre van a funcionar y eso le sobra de memoria. Yo no sé qué podríamos hacer con 640 KB. Y lo dijo Bill Gates. Entonces, cuando hacemos pronósticos, los pronósticos cada vez tienen vida más corta, porque están basados en general en un fuerte conocimiento de la historia. Y la otra cosa que hacemos comúnmente es trabajar sobre un futuro único. ¿Cómo deberíamos cambiar nuestra visión de futuro? Futuros múltiples y eventos de ruptura. Ha sido dicho, en general, la perspectiva en todos los órdenes trabaja con algunas variaciones sobre este tema. Un análisis de diversas alternativas de futuro. Eventos de ruptura, escenarios críticos, escenarios catástrofes, etc. Poder obtener realmente los mapas o listados de riesgos y oportunidades a futuro y con ellos crear una herramienta fundamental de la anticipación estratégica, que son los sistemas de alerta temprana. Por lo tanto, de alguna manera, a modo de síntesis, una acción proactiva y una anticipación estratégica son, de hecho, las herramientas estratégicas absolutamente imprescindibles para poder construir nuestro futuro. ¿Cuál es el rol de esta disciplina llamada prospectiva? Que, como muy bien se ha dicho, hoy ha tenido sus ciclos. Recuerdo, hasta no hace mucho tiempo, cada vez que yo mencionaba en una cátedra de posgrado prospectiva, la respuesta era prospequee, y nadie sabía que era la prospectiva, y creo que hoy todavía se mantiene bastante una ignorancia hacia la prospectiva. Vamos a ver cuál es el rol. Primero es crear una suerte de información de futuro. No predicción, ya fue dicho, sino probabilidades de ocurrencia. Generar entonces, a través de esa información de futuro, una inteligencia de verdadera anticipación. Pero esta anticipación debe ser continua. Si yo hoy me anticipo a los próximos 30 días y no hago más nada durante 30 días, dentro de 30 días la anticipación se ha perdido. Con esas herramientas puedo dedicarme a la prevención y a la gestión de riesgos. Y por último, esto es lo que permite hoy planes dinámicos, planes vivos, planes anticipativos, planes flexibles, planes adaptables. Uno de los paradigmas de la prospectiva moderna es que todo plan estratégico, aunque sea 20 años, que sobrevive más de 3 semanas sin ser actualizado, es una excepción a la regla. ¿Qué queremos decir? Esto es el concepto de plan vivo. Tienen que estar siendo revisados y actualizados diariamente, por decirlo así. Pero permanentemente. ¿Por qué? Porque los cambios, muchos de ellos son impredecibles y los tenemos que asumir. Aquel plan que hacíamos antes, tapadura, cuero verde, letras de oro, grueso, muy, muy lindo en él, en la biblioteca, siempre le faltó un párrafo. El párrafo que ordenaba que la realidad se adaptara al plan. Tenemos que salir de esa trampa, por eso los planes quedaban allí y no se cumplían jamás. Y lo que necesitamos, y este es un desafío que me consta, ese plan lo tiene muy claro, es lo que se ha dicho también hoy, el plan no es nada, el planeamiento es todo. Y más que el todo es obtener los resultados, obtener las metas, aplicarlo, ejecutarlo y controlarlo. Voy a pasar por alto esta transparencia, porque ustedes lo saben. vivir y decidir bajo incertidumbre es muy grave, pero quiero decirles y comentarles en esta carrera contra el tiempo, dos o tres cosas que nosotros proponemos, dos o tres áreas o unidades que proponemos tanto a las organizaciones públicas como privadas para poder manejar estos conceptos dinámicos de planeamiento estratégico. Por ejemplo, nosotros sugerimos pensar seriamente en la creación de un centro de anticipación estratégica, un CENAE. Ahora, ¿cómo se hace un CENAE, un centro de anticipación estratégica? El núcleo de un CENAE, a diferencia de lo que hemos hecho durante décadas, por no decir centurias, ya no son los expertos. El núcleo central, el núcleo duro, es una masa crítica de metodólogos, es decir, de prospectivistas muy avesados que están en condiciones de dirigir, de llevar adelante las investigaciones prospectivas y el planeamiento estratégico, y además de una cosa que hoy es estrictamente necesaria, una habilidad para diseñar el método que se va a aplicar en cada caso. No hay un método que resuelva todos los temas. Los métodos hoy nos dan ayudas generales y las tenemos que adaptar a cada caso. Necesitamos este grupo de gente de manera permanente y entonces, como no pueden conocer todos los temas, aparece un segundo anillo, que es el de los expertos, que se convocarán de acuerdo a los temas y de acuerdo a necesidad. Y un tercer anillo puede haber de instituciones, de centros de estudios y demás. Es decir, esto es una nueva dinámica, son grupos pequeños de personas de muy alto nivel y que trabajan por proyecto. Otra cosa que sugerimos desarrollar es la infraestructura de análisis estratégico de inteligencia. Hemos llegado a la conclusión que el concepto de banco o base de datos o data mining es obsoleto. No significa que no vamos a tener un banco de datos, pero sí un banco de datos armado exactamente al revés de lo que se arma hoy. Son los analistas y planificadores los que definen, a través de los indicadores y una serie de sistemas, qué cosas deben estar en el banco de datos, qué indicador, por ejemplo, cómo lo tienen que medir, con qué frecuencia y periodicidad lo tienen que medir y cómo deben presentar los resultados. Es decir, el apoyo tecnológico, informático, de ingeniería de sistemas tiene que estar al servicio de los sistemas de planeamiento estratégico que son los que definen qué cosas necesitan tener y cómo los necesitan tener y cuándo los van a usar del banco de datos. Es decir, este es un sistema que es exactamente al revés. En las aplicaciones que hemos hecho de prospectiva en empresas, en áreas de gobierno, en empresas públicas, en empresas privadas, en empresas multinacionales, lo hacemos casi cruelmente cuando preguntamos ¿me muestran por favor en el banco de datos el banco de tendencias a futuro? Todavía estamos esperando la respuesta. Y después decimos, ¿me muestran por favor el capítulo en su base de datos de escenarios de futuro y probables eventos de ruptura seleccionados por temporada? Nada. La base de datos de riesgo y oportunidades de futuro. Los efectos positivos y negativos de cada escenario. El banco de datos de sistemas de alerta temprana y sus indicios de preconfiguración. Bien. Hoy y en el futuro, pensar y trabajar estratégicamente implica tener todo esto. Otra cosa que sugerimos es crear las unidades de gestión del conocimiento que tienen que ser hechas a medida para cada organización y que tienen que estar revisando, analizando todo lo que es gestión estratégica, todo lo que es gestión funcional, todo lo que es gestión metodológica con todos los tipos de métodos que se usen en esa organización y todo lo que es calidad como mínimo. Se le pueden agregar todas las otras áreas que ustedes quieran. En definitiva, esta unidad de gestión del conocimiento trata o debe tratar de asegurar la calidad de los productos, la confiabilidad de los procesos, las metodologías más apropiadas, las investigaciones que se deben hacer y los descubrimientos puestos, entre comillas. Este es todo un capítulo realmente importante. Y quiero hacerles una referencia para que entiendan ustedes un poco esto de descubrimientos. Me gustaría saber en Perú, si tengo la respuesta de mi país, Argentina, en qué carrera, en qué facultad o en qué universidad vinculada o dedicada a las ciencias sociales o a otras ciencias, se están desarrollando los métodos para entender los nuevos fenómenos sociales violentos emergentes. Y ahí estamos. En mi país, ninguna. Y entonces, alguien tiene que hacer esto. Porque de lo contrario, nos va a sorprender el futuro. Estoy terminando. ¿Cuáles serían los desafíos inmediatos? Hay miles. Pero yo quiero plantear algunos como ejemplos, simplemente. Tenemos que aprender a hacer inteligencia normativa. Este es un tema que llevo más o menos unos 20 años tratando de convencer a diputados y senadores de mi país para que cuando hagan un proyecto de ley me digan, por ejemplo, me contesten dos preguntas básicas. Impacto de transformación de la ley y vida útil de la ley. Y entonces, esto es pensar en el futuro. Es decir, hago una ley, genero un impacto de transformación. Ese impacto de transformación está controlado o lo que género, que parece bueno, va a crear un caos. Y además, ¿cuánto tiempo dura? Porque el concepto de la ley ineternum ha desaparecido. Inteligencia tecnológica. A veces cuando hablamos de vigilancia tecnológica o inteligencia tecnológica estamos pensando en comunicaciones, las TICs, informática, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si ustedes saben que hoy está reconocido que manejamos dos grandes grupos de tecnologías. Las tecnologías duras y las tecnologías blandas. Las tecnologías duras son las que acabo de mencionar. ¿Y las blandas cuáles son? Son todas las tecnologías de planeación o planeamiento, de gestión, de inteligencia, de control, de decisión y de supervisión. Perú lleva casi 20 años creciendo de una manera sostenida. Y se supone que va a seguir. ¿No será el momento de que Perú empiece a pensar en cuáles va a ser su tecnología de planeamiento estratégico? CEPLAN lo está haciendo. CEPLAN está desarrollando, está proponiendo al país su propia tecnología blanda de planeamiento estratégico. Y esto tendría que funcionar en todos los campos. Fenómenos sociales emergentes. Las armas no matan. Matan los seres humanos que usan las armas. El homicida no es el revólver. Es el que maneja el revólver. Los fenómenos sociales emergentes involucran a toda la economía, a toda la política, a todo el proceso de intercambio e interacción social. Y deberíamos estar muy atentos a lo que se está produciendo en nuestros países desde la inseguridad ciudadana hasta las manifestaciones públicas cotidianas como las que vivimos todos los días. Temas como este tenemos muchos. Simplemente me voy a atrever a dejarles una pregunta como despedida. ¿Qué no sabemos? ¿Qué no sabemos? Y creo que este es el desafío más grande al cual nos enfrentamos. Les aseguro que hay muchas cosas que yo no sé, que todavía no sé. Y al no saber que no las sé, no tengo motivaciones para saberlas. Me tengo que esforzar para llegar a un momento en el cual pueda decir ahora sé que de esto no sé. Y recién allí me pongo a estudiar. Hagamos un juego mental de dos segundos y digamos, ¿qué no sabemos, qué no sabemos de los próximos diez años de Perú? Y les dejo esta idea para que se diviertan esta noche. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.